La manzana, la manzana dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi querido entre los doncenos, bajo su sombra he deseado estar, y me he sentado, y su fruto fue dulce a mi para dar. Eso está en Shira Shirim, Cantar de los Cantares, en el segundo capítulo. Ahora, dicen en hebreo, se dice así, Quiere decir lo siguiente, como una tapua, como una manzana. ¿Qué es una manzana? Tapua tiene que se infla, pila, quiere decir que se infla. Si tomamos la tapua, tomamos el valor numérico, quiere decir la gematria de las unidades sobramente, vale 400 la unidad, 4. Se llama la gematria pequeña. La pey es 80, la gematria es 88. La bab es 6 y la jet es 8. ¿Por qué aquí 8? Porque es 80 y es 400. Bien, pues vamos a dejar lo que es la sumatoria solamente. 4 más 0 más 0, 4. 8 más 0, 8. El 6 es 6 y el 8 es 8. 8 más 8 más 6, 14. 8 más 4, 14. 14. 14 más 12, 26. Es el mismo número, valor numérico de Yod, 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 Yod. Yod, 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 Yod. veintiséis, ¿ok? Y dos más seis de veintiséis me da ocho, que es la dimensión octava, va a ser así. Entonces, por eso se llama Calcapují, la Torah se llama un campo de naranjas, un sembradío, ¿cómo se llama? Un sembradío, una plantación de naranjas, un manzanares, manzanares. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es cuando ocurre Calcapují, el campo de las manzanas, cuando todas las esferas celestiales superiores y las esferas en este mundo y los conectores entre este mundo y el mundo superior, todos se unen como si fuera un acordeón, se acoplan, se empiezan a unir, se empiezan a doblar todos, y todos se acoplan juntos, todas se unen, se forma como un acordeón, como dijimos, que se llama Calcapují. Eso ocurre en Shabbat, eso ocurre en Yom Kippur, eso ocurre en varias posibilidades, pero en Shabbat lo máximo. Entonces, por eso decimos, una de las razones que decimos, este versículo en la víspera de Shabbat. Entonces, así es, esa manzana, que es el nombre de Hashem, que es la Torah, así es mi querido entre los hijos, quiere decir, así acabó el pueblo de Israel, betzilo, con su sombra, que es la sombra de la presencia divina, en la que yo desea, y yo me paré, y yo, y sus frutos que son mis hijos, y son las mitzvot que hacemos, las mitzvot y mis hijos que dejamos en este mundo para que cumpla la mitzvot, es lo más dulce a mi palabra. Baruch Hashem, lebolem, amén.